Esto es una pregunta interesantísima, a ver si me da tiempo a explicarlo en 3 minutos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la recién nacida de pública de Weimar, se tiene que comer los pobreticos, todo el marrón de firmar el armisticio del Tratado de Versalles. Se come la insurrección de los espartaquistas, se come los graves problemas económicos y sociales de la posguerra. Alelo a esto, en 1919, Drexler funda el Partido de los Trabajadores Alemanes. Y ahí que se va a apuntar nuestro amigo Adolfo. Y el gachón este se va a hacer líder del partido, al que va a llamar Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Y lo va a dotar de una organización militar, la sección de asalto. Llegamos a 1922-1923 y el país está en la mierda. Alemania no para de crecer el paro, hay un malestar social y político, hay una creciente desconfianza al nuevo sistema político, huelgas, manifestaciones... Y encima, para colmo, con todo el pitote que tiene Alemania, no cumple una entrega que tiene que hacer por el Tratado de Versalles a Francia. Y Francia dice, ¿qué pasa? Que nada me paga, pues voy a meterte presión. Y ocupa la cuenca del Rur. Pues esta situación la va a intentar aprovechar. Un golpe de Estado fallido, el Pus de Múnich. Y claro, lo meten en la cárcel, lo meten en la cárcel. Y ahí es donde va a darle vida al nazismo, ahí es donde va a exponer sus principios básicos en su libro, conocido como Milucha, el Mein Kampf. Solo va a estar 11 meses en la cárcel. Cuando sale, convierte el partido en un movimiento de masa, crea una milicia personal, la sección de protección, que son las SS, empieza ya a dar sus mítines, su propaganda, sus marchas, sus uniformes, ¿no? Esa instrucción militar, no, para parecer que él puede mantener el control, que es una autoridad. Vamos, todo el postureo, todo el postureo que cogen de los espartanos, por cierto. Empieza a señalar a los prestamistas judíos, empieza a señalar a los comunistas, empieza con el populismo. ¿Qué pasa? Que en esta época se había calmado la cosa por los rugientes años 20, como decían los americanos, los felices años 20. Estaba la cosa efervescente, estaba creciendo. Y los americanos daban dinerito a Alemania para que Alemania pudiera pagar las reparaciones de guerra a Francia y al Reino Unido. Y Reino Unido y Francia ya le daban los créditos, le pagaban los créditos, los intereses a América. Entonces estaban ahí todos medio contenticos, ¿verdad? ¿Problema? Viene el crack de la bolsa de Nueva York en 1929 y se va a todo al carajo. Esto lo van a aprovechar los movimientos fascistas, el fascismo, el nazismo, para atacar al parlamentarismo, a la democracia, ¿no? Señalarlo de... Oye, estos no son capaces de solucionar el problema, se necesita autoridad. En 1928 se presentan por primera vez a las elecciones y los votan 800.000 personas. 2,6% del censo. Nah. 1930 se ha dado el crack de la bolsa de Nueva York. 6 millones de parados. Elecciones de 1930, qué casualidad, lo votan 6 millones de personas. Qué casualidad, ¿eh? Los 6 millones de parados, 6 millones de personas... 5 segundos me quedan. Bueno, como vemos, se va aprovechando de la mala situación del país. No me da...